Luz, lunar, cuerpo del maniquí Sueño de seda sin descubrir Sol, calor, fuego sin apretar Tú eres la roca y yo soy el mar Si entre tú solo tú no hay nadie más Y no sé vivir si no estás Tú serás para mí cálido corazón Muero sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí cuarenta grados Yo seré para ti, solo para ti Pasa, mujer, esencia del amor Fruta prohibida para el mejor Voz, sol, color, mirada sin final Solo sentirte y hacerte llar Si entre tú solo tú no hay nadie más Y no sé vivir si no estás Tú serás para mí cálido corazón Muero sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí cuarenta grados Yo seré para ti, solo para ti Tú serás para mí cálido corazón Yo seré para mí cálido corazón Yo seré para mí cálido corazón Yo seré para mí cálido corazón Málido corazón Bueno sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí Málido corazón